Autoridades sanitarias del estado de Oaxaca dieron a conocer que se incrementó a 260 los contagios de coronavirus entre los trabajadores del sector salud en la entidad. El director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca, Eric Asamar Cruz, dio a conocer que de los 260 trabajadores del sector de salud que han sido infectados, 103 son médicos, 125 enfermeras y 32 de otras profesiones. Explicó que en la fase 3 de la pandemia se han registrado 42 nuevos casos en 18 municipios, que suman 1.186 casos de COVID-19 entre todos los pobladores de la entidad. Agregó que se han notificado 3.104 casos, de los cuales 1.393 son negativos. Hay 525 casos sospechosos en espera de confirmación diagnóstica por laboratorio, 737 se han recuperado y se registraron 9 decesos que suman 131.